Hola, ya estamos de vuelta en el canal y hoy os traigo un vídeo de cómo quitar un caset de bicicleta. Es muy fácil, lo único que vamos a necesitar es un adaptador que se coloca en el caset y va a ser con lo que quitemos, lo que viene siendo la rosca. Este es un adaptador para casetes y manos y cuesta alrededor de dos euros o algo así y se puede utilizar tanto con llave de carraca como con llave inglesa, pero yo os recomiendo que uséis una llave de carraca que os va a ser más fácil. Lo otro que vamos a necesitar es una llave de cadena. Esta llave de cadena es casera y os dejo el link aquí de mi vídeo por si la queréis hacer o queréis echar un vistazo. Usamos una llave de cadena para que cuando al quitar, al girar para la izquierda, para quitar la rosca del caset, no se nos mueva el caset y nos pide a quitarlo, porque si os fijáis, la llave gira con el caset. Vale, pues es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es coger la llave de cadena y la vamos a enrollar sobre el caset. Cogemos el adaptador, lo colocamos y hacemos fuerza. A veces está duro, así que... pero ya sale. Quitamos la rosca y con cuidado quitamos la llave de cadena y vamos sacando los piñones. Si podemos sacar el caset completo, mejor que en este caso podemos. Así que ya estaría. Ya tenemos nuestro caset fuera y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo. Aquí podemos aprovechar para limpiarlo, podemos aprovechar para engrasarlo, etc. Normalmente el caset se divide en una o dos partes que vienen juntas, en este caso esta, y los piñones más pequeños que vienen sueltos. Para ponerlo es muy muy fácil. Lo único que vamos a hacer es buscar en nuestro núcleo la hendidura más pequeña que sería esta que os estoy enseñando. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar la misma hendidura en nuestro caset, que estaría aquí. y la metemos. En este caso no os podéis equivocar, pero en el caso de los piñones sí. No sabéis qué lado es. Para saber qué lado es el que va puesto, si os fijáis en esos hundimientos que tiene el piñón, Esos hundimientos tienen que ir mirando al exterior, o sea que el piñón entraría así. Lo mismo haríamos con los que faltan. Para finalizar lo que vamos a hacer es coger nuestro cierre y el adaptador. Y vamos a enroscarlo. Si vemos que no enrosca es que seguramente ya hemos puesto una pieza mal, algún piñón mal y haya que volver a repetirlo. Pero seguramente no y esté todo bien. Así que ahora lo que vamos a hacer es usar nuestra llave de carraca para cerrarlo. En este caso, no hace falta llave de cadena porque estamos girando para la derecha y el caset gira a la izquierda. Así que cogemos nuestra llave de carraca y apretamos. Son 40 nanómetros, así que apretamos bastante pero tampoco mucho en exceso porque si no podríamos desgastar la rosca. Con una llave dinanométrica es mucho más fácil pero bueno, si no tenemos una como la mayoría de nosotros pues a ojo y ya estaría nuestro caset colocado. Espero que os haya gustado mucho este vídeo que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.